¡Hey que tal lunes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste del título, hoy vamos a subir al Dr. Octopus a Tier 2 Y vaya que me ha llegado el momento de subir este personaje, ya que muchos por mucho tiempo me lo estuvieron pidiendo Y pues vamos a ver cuánto realmente mejora este personaje Y aparte tenemos el uniforme, entonces vamos a saber si este uniforme mejora al Dr. Octopus O es mejor sin uniforme Entonces, dicho eso, que comience el video Bueno, vamos a comenzar, Dr. Octopus, 6 estrellas, Tier 1 obviamente Vamos a ver cuánto tiempo hace este personaje pasándose la misión de Reina Y también saber si es capaz de pasarse la misión de Reina, yo diría que sí, la verdad Sí, 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 yo sé que dirás Oye, dragón, se ve lagueado este video, porque el video anterior no se ve lagueado Pero lo que pasa es que estos videos ya los tenía grabados Y pues obviamente, estos videos no es que exista una manera de volverlos a grabar Lo bueno es que solamente las primeras dos pruebas son las que se ven con lag O sea, les voy a dejar solamente los tiempos que hace en las misiones Y más adelante se ve menos lagueado, según yo, se ve muy poco lagueado Entonces, pues una disculpa, este es el último video que me va a salir con lag Ya en teoría todos los demás deben de salirme bien optimizados Y pues nada, quería comentarles para que luego no más No se quejaran todos como en los demás videos Aunque ya les había explicado que se me había grabado mal Pero bueno, les vuelvo a recalcar que se grabaron mal los videos Y pues ya, dentro video Ok, vamos contra el jefe mundial, el más fácil de todos Porque la verdad, no confío mucho en este personaje Aparte de que nunca en mi vida lo he utilizado Entonces vamos a ver cómo funcionan las habilidades Porque ya les estoy sincero y les digo que nunca he jugado con él Entonces, tampoco esperen que haga la mejor review de momento Porque es la primera vez que juego con el Dr. Octopoide Con el uniforme de Superior Spider-Man Pero bueno Vean, como pueden ver el tema de daño es un daño normal Digo, hay personajes que hacen un poco más de daño Pero bueno Que ya vi que con la habilidad número 3 Sacamos a nuestros pequeños insectos El tema de esquiva que tiene el personaje Teniendo un buen timing Teniendo un buen timing contra el enemigo Puedes hacer bastantes cosas Por ejemplo, ahí como vieron cómo lo esquive Entonces, o sea, el personaje En sí, las habilidades están pensadas bien Lástima que salió en una edad del juego Donde esto era bueno Y ya no lo mejoraron Pero si se fijan El personaje en sí, sí tiene potencial En ciertas cosas sí tiene potencial En otras pues sí, se fijan Es bastante lento atacando y todo el show Pero tiene habilidades bastante creativas Lástima que me mataron Es muy lento haciendo las habilidades Pero son habilidades bastante creativas Y bastantes avanzadas para el juego en ese entonces Cuando salió el uniforme Entonces Si llegaran a mejorar el uniforme O al Doctor Octopus Va a ser muy buen personaje O muy buen villano Ha llegado el momento de enseñar Los cromos que tiene Miguel en su cuenta Y si se fijan Tiene este cromo Es muy bueno Este yo lo quiero conseguir Tiene todos los ataques Con tiempo de recarga Es muy buen cromo Y vamos a ver los efectos que tiene en la cuenta Pueden ponerle pausa Y compararlo con sus cuentas Y con sus cromos Ha llegado el momento de ver Cómo está equipado el Doctor Octopus Versión Spider-Man Superior Le voy a quitar el uniforme Para ver las estadísticas básicas base Tiene toda la recarga máximo Ok, está bastante bien Y aquí pueden ver las demás que tiene el personaje Tenemos todo el equipo en 20 Como debe de ser Con recarga de habilidad Tenemos los Urus sin amplificar Eso sí te lo recomiendo amigo Tenemos las habilidades El más 5 2 en 6 Vamos a ver el liderazgo Aumento de PG Este liderazgo era bueno Cuando recién salió del juego Ahorita este liderazgo es basura No sirve absolutamente de nada Tenemos crecimiento mutagénico Se aplica a ti Aumento del 5% de ataque físico Ok, pues tampoco es la gran cosa Tenemos Mapache Estuto Aquí yo recomendaría poner Turbo O... Sí, yo Turbo Pondría Turbo este personaje Equipo personalizado Tenemos resistencia a aturdimiento Con aumento del daño Y el uniforme Obviamente es normal Entonces Dicho eso Vamos a comenzar Y vamos a subir Al Doctor Octopus Espero que sea con materiales Igual la cago Y no era con materiales Pero bueno Vamos a subirlo Doctor Octopus Tier 2 Vamos a compartírselo por la alianza Y tenemos Araña Superior Se aplica a ti La duración de la telaraña Aumenta 2 segundos El ataque y la defensa De todos los personajes En bocado aumenta Esto está bastante bien Porque esta habilidad Hace muy buen daño Aumento garantizado de esquiva También está muy bien Y potencia el efecto Crecimiento mutagénico Ok Tiene un Tier 2 Bastante interesante Me gusta, me gusta Ok Lo aumenta de 5 a 15% Está bien el aumento Digo No es lo mejor que hay Pero aumenta, aumenta Y pues bueno Tenemos aquí A Tortuga Octopus Perdón, perdón, perdón Al Doctor Octopus En Tier 2 Vamos a ver Cuanto tiempo Gana con su Tier 2 Vamos a ver Cuanto tiempo Se hace en la misión de Raina Ya somos todos Cómplices de que se pasa La misión Sería una desgracia Que en Tier 2 No se lo pasara Pero pues bueno Todos confiamos Que si se la va a pasar Y de sobra La verdad Aparte de que tiene Un Tier 2 muy bueno Con esquiva ¿Quién diría que le darían De esquiva al Doctor Octopus Si no le darían de esquiva A otros personajes Que realmente lo ocupan ¿Y cómo que realmente lo ocupan? Pues si hay personajes Que son como de papel Que Yo digo que la esquiva Funciona mejor Que la defensa Que el aumento de defensa La esquiva Yo creo que es primordial Y pues dándole Esquiva a Octopus Y Octopus Siendo un tanque O un semitanque Porque aguanta bien los golpes Pues se me hace como que Bastante bien Digo Hay personajes que de verdad Como Luna Por ejemplo Luna Le hubieran dado esquiva Y sería mejor Mejor personaje Pero pues no No se que hace este wey Y ya perdió mucho tiempo Muchas gracias Ya con ese chistecito De irse a romper cajas Ya perdió mucho tiempo Vamos a ver Cuanto tiempo Se hace la misión Y lo más seguro Es que haga más tiempo Que tiene uno Pero por esa Bromita de ir a romper cajas La verdad Yo no sé En qué momento Se le ocurrió A Marvel Que rompieran las cajas El personaje Porque digo Eso no vale la pena Ni te dan nada Pero bueno Se pasó la misión Técnicamente Full vida Digo Si le hicieron daño Pero casi toda la vida Veamos el tiempo Que hizo Un minuto 15 Aún así fue mucho menor Bueno Estuvo bien Estuvo bien La mejora de Octopus Superior Spider-Man Tier 2 Vamos a ver Que tan rápido es Con el uniforme Ya que sin uniforme Fue rápido Un minuto 10 Bajó como 30 segundos Estuvo bastante nice Y esta es la habilidad Que les digo La número 3 Hace mucho daño Pero hace bastante daño Me gustó la verdad Y como les comenté Con el jefe mundial Tiene habilidades Muy buenas Lástima que Sacaron estas habilidades Antes de que El juego Fuera O se convirtiera En lo que es El día de hoy Porque estas habilidades Bien pensadas Y bien pulidas Podrían hacer Al Doctor Octopus Un personaje top La verdad Tiene muchas habilidades De esquiva Tiene habilidades De sacar clones Tiene Esa que sube Por ejemplo Esa que se hiciera Más daño Y metiera a los jefes Mundiales En la telaraña Estuviera todavía mejor El personaje en tier 2 Y pues bueno Tengo que admitir Que me sorprendió Más de lo que esperaba Normalmente Muchos me acaban De sorprender más Y hay otros que dicen No la verdad No mejoraste mucho compadre Pero hay unos Que por ejemplo Este Me gustó De hecho fue más lento Que sin uniforme Ojo Me gustó Me gustó el personaje Tiene habilidades muy buenas Pero a lo que Voy realmente Quiero A lo que quiero llegar Con este punto Es que hay personajes Que si se fijan Funcionan más Para Tierra de Sombras Eso siempre lo digo En los videos Pero por si hay gente nueva Viendo la review Hay personajes Que yo veo Que son más útiles En otros modos de juegos Por ejemplo Este yo digo Que funciona muy bien Para Tierra de Sombras No lo recomiendo Ahorita como está el juego Este es un personaje Que yo no recomendaría subir Pero Es buen personaje Por si como Miguel Lo quieres subir Por gusto Pues es un buen personaje Te va a servir Para Tierra de Sombras Pero O sea Si estás empezando En el juego Realmente Hay 500 personajes Mejores Que Doctor Octopus Y sin uniforme Entonces Veamos el tiempo Que hizo Pues no nos importa Realmente el tiempo Porque en Tierra 1 No se la pasó Pero bueno Un minuto 27 Fue Tiempo razonable Y pues vámonos A la siguiente prueba Doctor Octopoide Demuestrame Que tanto puedes hacer Contra El pequeño Asedio de villanos Que esta realmente No es una prueba Ya que pueda decir Que sea tan obligatoria Porque Pues ya raro El Tierra 2 Que no se pase El personaje Realmente tendría Que estar muy mal equipado Como para que no se lo pasara Pero es que Si se fijan Se pone a pegarle A las demás copias Y las habilidades Son muy lentas Hacen poco daño El signo es que Este mal equipado El personaje O sea Digo Puede mejorar En muchos aspectos Pero Es una equipación básica Bastante Tenemos personajes En plan básicos Y Pues si Es lo que hay O sea No se pasó el asedio Pero vamos a ver Que tal el jefe mundial Ok Última prueba Media noche Próxima Al mismo equipo Vamos a ver Si el Dr. Octopus Es capaz de vencer A medianoche O mínimo Bajar de más vida Que hace rato Bueno Si yo no me trago Los rayitos Pues mejor La verdad Estoy nervioso Estoy nervioso Porque tengo apenas vida Y a mi no me gustaría Y a mi no me gustaría Que se me faltara Al respeto La verdad A ver Salta por ahí Perfecto Salta en Ojo Ojo Gracias Gracias a la resistencia Al aturdimiento La verdad Nos salvó la resistencia Al aturdimiento Nos salvó la resistencia Al aturdimiento Bueno Belisco Bueno Belisco Me encanta la resistencia Al aturdimiento Te salva de muchas Y como vieron Pues si se la pasa Lástima que utilice La habilidad En equipo Se me fue el dedo Y pues bueno Gondes Espero que Este video Te haya gustado Espero que Si tu eras De las personas Que estaba esperando Un video De Dr. Octopus En tier 2 Pues te gustara Y pues te pudieras Dar cuenta Del potencial Que podría llegar A tener En tu cuenta Conforme tu Lo tengas equipado Espero realmente Que este video Te gustara Y pues bueno Recuerda Ya sabes Que un like Y un comentario Y una suscripción Si aún no lo estás Se agradece bastante Y si compartes Este video Pues ya sabes Que explota el mundo Y el universo entero Si llegaste Hasta esta parte Del video Deja superior En los comentarios Si dejas superior En los comentarios Sabré que llegaste Hasta acá Y te lo agradeceré De todo corazón Y pues dicho eso Tienes dos videos En pantalla Mis redes sociales Están en la descripción Y pues yo Me retiro Si esa es mi despedida Del video Yo me retiro Adiós Cámara de acción Y realmente Te quiero agradecer Si llegaste Hasta esta parte Del video Y que sepas Que lo más seguro Es que los próximos videos Ya salgan Como deben De salir siempre Sin lag Sin nada Solamente que Como les comenté Al principio En este tipo de videos Está complicado Volver a regrabarlos Y más cuando Las misiones De tier 1 Se veían todavía Peor Pero pues si De verdad Gracias por ver El video Si llegaste hasta acá Y que sepas Que tu visita Será recompensada El siguiente video Estará libre De lag Así que Gracias 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 Gracias